La gastronomía mexicana, reconocida por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la importancia que tiene como símbolo de la identidad cultural del país, posee ingredientes propios del territorio que permiten que las sociedades desarrollen una cocina variada y única. En el contexto de la época decembrina, Zacatecas y el resto de los estados del país no dejan de aportar elementos culinarios a las tradiciones celebradas en el marco de la Navidad y el Año Nuevo. A pesar de que en ciertas regiones no existen platillos exclusivos de esta temporada, de acuerdo con la doctora Rosalba Márquez García, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí hay adecuaciones hechas siguiendo la línea de cocinar con lo que la tierra proporciona. En Zacatecas realmente no tenemos una gastronomía exclusiva de un periodo navideño, sino que retoma la gente, porque recordemos que la Navidad es una fiesta familiar y la gente retoma aquello que siempre utiliza para festejar como parte de la gastronomía navideña. Vamos a tener diferentes platillos, lo principal tiene que ver con lo que produce la misma región. Vas a encontrar platillos como son el pozole, los tamales, los buñuelos, una infinidad de atoles, que eso es maravilloso porque cada región produce un atole distinto en función de lo que tiene. Dentro de la variedad de platillos y bebidas mexicanas, las más destacadas en temporada decembrina son el ponche y el atole. Este último, una preparación prehispánica que data de la época de los aztecas, quienes aprovechaban al máximo el maíz para crear múltiples recetas. Por otra parte, el ponche no es precisamente mexicano, ya que es una bebida que trajeron los españoles durante la conquista, pero que tuvo adecuaciones con elementos propios de la región. Con la intención de conocer una receta que siguiera la línea tradicional para la elaboración de estas dos bebidas, nos trasladamos a Ojo Caliente con Doña María Medellín Rodríguez y su hija Manuela. Hay dos clases de champurro que hace ahorita toda la gente, muere el maíz o compra la masa y nomás lo ponen a cocer. Bueno, ese es otro, nomás baten la masa, le echan el pedacito de canela a la leche y le echan el chocolate y ya fue hecho. Y esto no, esto lleva de esto, esto, la canela y lo que es bueno. El estilo de preparación de un champurrado típico consiste en mezclar ciertos ingredientes, medio kilo de cacao, un cuarto de coco secos, 50 gramos de canela, dos tabletas de chocolate, un kilo de maíz, uno de azúcar y 14 litros de leche. El primer paso es cocer el maíz sin cal. Posteriormente, tostar el cacao para molerlo junto con los demás ingredientes, a excepción de las tabletas de chocolate, las cuales se integrarán después junto con la leche. Doña María tiene 75 años y cuenta que tenía 12 aproximadamente, cuando aprendió a preparar esta particular receta, de la que destacó que es importante tostar el cacao antes de molerlo para asegurar un sabor único. Cuando yo era, yo tenía como algunos, póngale unos 12 años, había unas viejitas y ellas me ponían a moler este. Ellas lo tostaban, le quitan la cascarita, yo lo voy a moler con tricáscara. Ellos le, esa señora, este, lo doraba y me hincaba en el suelo en un metate, yo lo molía. Pongo, revuelvo este, los cocos y la canela, el único que se mueve en el... Ah, y el maíz, el único que se mueve en el molino. En el molino, sí. No, pues imagínese, si lo pudiera uno moler en... en el metal que estaba más en el otro. Yo aquí hago el... este, con todo esto ya, que está todo bien, yo lo... lo licuó todo cuando ya está preparado todo esto, lo... en la licuadora, y aquí en este, lo cuento. Aquí está mi... aquí lo... lo estoy colando para... porque como esto deja... deja cáscara. Sí. Se coce crudo. Este se coce crudo, y el nixtamal, que el nixtamal se le pone cal, y a este no. Entonces, al moler todo esto, queda algo de pellejito. Y entonces yo aquí lo cuelo. Aquí está lo de esto, es una coladerita que tiene abajo. Y aquí se cuela, ya se pone a hervir con su leche y todo. Es importante recordar que la canela va molida y que en ningún momento se le agrega agua. Así, la mezcla, ya colada, se deja hervir por aproximadamente una hora hasta lograr que el líquido sea homogéneo. Por su parte, el poncho requiere una preparación más sencilla. Sin embargo, es necesario resaltar que hay más de 100 recetas distintas para su preparación, por lo que según el gusto de cada persona, se añaden o evitan ciertos ingredientes. En este caso, Manuela usa manzanas, guayabas, tamarindo, té jocote, té verde o de limón, caña y canela. Pues casi regularmente esto se vacía todo junto para que se vayan soltando los de cada ingrediente de este. Muchas le echaban naranja y mandarín, pero como este lo hace como muy ácido y muy amargoso. Yo no le echo eso, porque pues después que está amargoso. O sea, se coce, pues nomás lo parte uno, los lava bien y los vacía en la vaporerita y se van cociendo ellos solos. Ya nomás no dejarlos cocer tanto porque si no se deshace mucho la fruta. Manuela recalcó que la receta puede variar, por lo que ella solo agrega elementos al gusto según el sabor que se busque lograr. Estas dos bebidas típicas retratan una costumbre antiquísima que ha ido modificándose con base en las nuevas técnicas que permiten mayor comodidad en su preparación. La preservación y el uso de ingredientes más puros ayudan a apreciar el sabor tradicional de nuestros ancestros, mientras que continuar con las variantes de su receta, rescata los ingredientes propios de cada región. Para Sistema Informativo CISART, Dayana Pinedo